Tano, arréglate aquí un poquito la cámara, voy a conversar contigo un rato, y bueno, él tiene preparado, por cierto, un trabajo bien interesante sobre las finanzas personales, que se llama Paz Financiera, pero sobre esto vamos a hablar en unos minuticos. Antes que nada, bueno, primero que nada, gracias Tano por estar aquí. Tano es coach financiero y se ha dedicado a ello en los últimos años aquí en Estados Unidos. Tano, ¿cuál es la primera recomendación que tú le das a todo aquel que llega aquí a este país? Y de verdad que no es fácil conocer el sistema, el sistema es de todo punto de vista, porque uno llega y se endeuda a la primera. Ayer, ayer conversaba que en el programa me preguntaban sobre que si es bueno, que si es verdad, que uno gana 1.500 dólares a la semana, y no lleva, ojalá, todo el mundo. Oye, es factible, es factible, Tano. Correcto, correcto. Pero bueno, te vuelvo a hacer la pregunta para que quede. ¿Cuál es la primera recomendación que tú le das a todo aquel inmigrante que apenas llega a Estados Unidos para que tenga paz financiera? Muchísimas gracias Sergio, primero por este espacio y por esta conexión. Obviamente este es el país de las oportunidades, venimos con ganas de progresar, venimos con ideas, con ganas de establecer nuestro proyecto de vida en este país. Y yo creo que la primera recomendación es conseguir un trabajo, o vamos un pasito atrás, entender bien nuestra ruta para poder legalizarnos. Eso es súper importante en este país, tener una ruta clara, porque cuando no tenemos un estatus legal en este país, lamentablemente tenemos que acceder a trabajos que son menos apetecibles, por así decirlo. Trabajos que pagan un poco menos. Pero entendiendo que eso está en orden, o que por lo menos tenemos una ruta, lo primero que debemos hacer es establecer un ingreso y trabajar fuerte. Este es el país de las oportunidades y en mi opinión poder ahorrar, poder establecer aunque sea un pequeño fondo de ahorro de hasta mil dólares, que sea nuestro primer fondo de emergencia. ¿Ok? Venimos, trabajar, ahorrar. Lo segundo, que va muy de la mano porque pasa todo muy rápido, es en intentar evitar las deudas a como dé lugar. Aquí vemos a todo el mundo con carros nuevos, con... muy próspero, todo se ve muy próspero. Aquí, porque el primer punto, Tano, apenas uno llega al país. Bueno, yo fui uno de ellos. Yo llegué a este país y lo primero que hice fue comprarme un carro. Correcto. Porque tú no puedes movilizarte si no es con un carro, sobre todo aquí en Miami. Si tú me dijeras que llegas a Nueva York, bueno, es otra cosa, porque allí hay un sistema de transporte público mucho más efectivo que el de Miami. Pero aquí, si tú no tienes un vehículo, pues se te va la vida en un Uber. Total, totalmente, totalmente. Esa sería como la segunda porción, ¿no? Las personas dicen, pero necesito un vehículo. Sí, es perfecto. El consejo es, no te vayas y te saques el vehículo último modelo, el carro de 40, 50 mil dólares. Más bien, intenta comprarte un carro un poco más económico, algo que sea confiable. No estamos hablando de que te compres una chatarra ni nada que te va a dejar tirado, sino más bien algo que sea bueno, bonito, barato y que podamos pagar cash. Que no empecemos nuestra vida en Estados Unidos entrando en deudas, lo cual es muy diferente a lo que todo el mundo te recomienda, ¿no? Todos nuestros amigos nos dicen. Exacto, porque normalmente, sano, te dicen, no, pero es que tienes que ir haciendo crédito. Cómprate un carro de crédito porque de esa manera vas a hacer crédito. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, yo, en mi opinión, comenzando, no sería la mejor herramienta. Hay personas que sacan quizás una tarjeta de crédito asegurada o su primera tarjeta de crédito en el banco donde ellos decían abrir su cuenta. Eso también te puede ayudar a hacer crédito. El tema es que cuando tú llegas, Sergio, puedes tener un poco de dinero, puedes tener incluso tres, seis meses hasta un año. Siempre te van a decir, es que tu crédito es muy nuevo. Es que tu crédito es muy nuevo. Y si bien alguien pudiera tener una tasa del 2, el 3, el 5, el 6% para un vehículo, llegas y te ponen una tasa del 10, del 12, del 17, hasta el 25% he visto a personas que recién están llegando. Entonces, imagínate, llegamos a este país con ganas de progresar y lo primero que nos encontramos es un préstamo del 17% para un vehículo. Nos inflan los precios. Digamos, no tenemos la experiencia al momento de negociar. Ellos lo hacen todos los días, nosotros estamos recién llegando y pues se aprovechan de nosotros. Entonces, en ese particular, yo creo que lo más sabio, es decir, ¿sabes qué? Voy a acumular un capital. Es imprescindible en este país el tener un vehículo, el tener cómo transportarte, pero el consejo es intenta comprar algo cash. No va a ser tu carro para toda la vida, no va a ser el carro que vas a manejar hasta que sea viejito, pero es el primer paso. Es decir, empezar a establecer un ingreso, solidificar ese ingreso, comparte un vehículo cash y entonces empezar a construir un poco nuestra vida en este país. Pero, ¿cómo tienes ese cash si todavía no estás trabajando, Tano? No, bueno, obviamente la mayoría de nosotros tenemos apoyo de nuestra familia, tenemos apoyo de algún amigo. Somos pocos los que hemos emigrado y hemos estado solos al 100%. Quizás si estamos viniendo a otro país, traemos un pequeño capital, pudiéramos entonces destinar parte de ese capital para poder invertir y comprar ese carro. Lo que quizás es lo más importante para mí es no entrar en el sistema directamente y caer en ese tema que, en mi opinión, yo le damos la trampa y te endeudas. Te van a dar un préstamo que no es beneficioso para ti y entonces ya empezamos en ese círculo donde pagos mensuales, pagos mensuales, pagos mensuales. Interesante los comentarios que están saliendo de nuestra conversación. Es importante el crédito, pero si no es comprando un vehículo, ¿cómo puedes hacer crédito aquí en Estados Unidos? Bueno, lo comentaba. Una de las maneras en que muchas personas te hacen crédito es solicitando una tarjeta de crédito asegurada en el banco donde tú decidas abrir tu cuenta. Es la mejor alternativa. Entregas 500 dólares, entregas 1000 dólares como seguro, como depósito. Ellos te dan una tarjeta de crédito basando en el dinero que tú estás colocando como depósito. ¿Ok? Importante. Y yo sé que el crédito es súper, súper importante en este país, pero más allá de eso, es poder construir, digamos, nuestras finanzas. Es poder tener un fondo de emergencia. Es poder tener un fondo de ahorro. Es poder ahorrar para poder iniciar nuestra vida. Para poder dar un depósito para poder mudarnos y alquilar. Yo he visto muchas personas que recién llegan y sí, tienen el dinero, tienen las ganas, ya tienen su depósito y aún así es cuesta arriba. Y entonces tienen que entrar en un alquiler con algún familiar que les ayude a, ¿sabes qué? Con tu crédito y tú me ayudas, entonces te aprueban una asociación para que tú te puedas establecer en este país. Pero lo que tenemos que tener cuidado es, sí, construir nuestro crédito, pero que eso no sea algo que nos enganche y que caigamos en esa trampa. Porque luego entonces empezamos a dar un mal uso de las tarjetas y ahí es donde vienen muchas dificultades que nos enfrentamos nosotros los latinos y los estadounidenses también en el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado y balancear eso. Creo que el primer punto es consolidar tu ingreso y realmente tomar alguna disciplina, algún trabajo que te permita producir dinero y empezar a ahorrar. Y evitar en lo más posible entrar en deudas al momento de llegar a este país. ¿Comprar una casa, te consultan, es una deuda beneficiosa? Bueno, en mi opinión, hay muchas cosas pasando en las redes sociales. Escuchas muchos Reels diciendo que una casa no es una inversión, que es un liability. Yo soy el pensar que nosotros venimos acá para poder venir, para poder establecernos, para, hay un versículo que dice, el hombre bueno de gerencia a los hijos de sus hijos. En mi opinión, el deseo de cada familia que viene es establecerse, poder comprar una casa. Yo creo que sí es algo bueno, yo creo que es algo positivo, es un ahorro forzado para nosotros, pues tenemos un pago mensual que debemos hacer. Esa casa tiene un valor y en el tiempo hemos visto cómo el mercado en general en los Estados Unidos ha ido creciendo y esa inversión, ese activo que nosotros tenemos va a ir ganando valor en el tiempo. Las personas que compraron durante la pandemia, las propiedades bajaron y ahora tenemos una valorización del 30, 40, hasta el 50% del valor de la propiedad. Entonces, yo creo que sí, que es una herramienta que podemos utilizar las personas como tú, como yo, que quizás no venimos de cuna de oro, ¿verdad? No llegamos millonarios a este país para poder construir, digamos, un patrimonio que al final podamos dejar herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cuál puede ser hoy día, Tano? Disculpa que te voy a ir lanzando preguntas, pero es que me van surgiendo y además también un poco leyendo los comentarios que hacen las personas que están conectadas. ¿Cuál pudiera ser, en todo caso, Tano, la mejor inversión que una persona que está recién llegando al país puede hacer? Yo creo que lo primero, y es una pregunta muy amplia, obviamente, porque cada situación es diferente. Cada caso es un distinto. Sí. Yo creo que lo primero, y es parte de lo que enseño en mi programa de paz financiera, es poder tener un fondo de emergencia. ¿Ok? O sea, por ejemplo, para ti, para mí, Sergio, tenemos familia, tenemos hijos. Lo que yo le recomiendo a toda persona es entender cuánto dinero necesita para vivir en un mes. Supongamos un monto de 3 mil dólares, 5 mil dólares. Que podamos establecer un fondo de emergencia de por lo menos de 3 a 6 meses, dependiendo cómo se vea tu familia. En mi caso, que soy la persona que está trabajando, que está produciendo, a mí me gusta tener por lo menos 5 meses, ¿verdad? Como fondo de emergencia. Eso es como un seguro que nosotros tenemos para nosotros darle paz a nuestra familia ante una eventualidad. Una vez que hemos cubierto, tenemos esos 3, 4, 5 meses, podrían ser 15, 20 mil dólares ahí ahorrados. Entonces, nosotros podemos pensar en tener una inversión, pensar en comprar una casa, por ejemplo. Comprar una casa puede ser una buena inversión. A mí me encanta el tema de los bienes raíces. Si ya la persona tiene más capital, tiene más efectivo disponible, incursionar en el tema de los bienes raíces es algo que siempre ha sido muy bueno. Porque es algo que puedes comprar, que puedes alquilar y que se va a valorizar en el tiempo. Luego, hay muchas personas que les gustan las criptos, que les gustan las acciones. No tengo nada en contra de eso. Quizás mi única opinión es, edúcate bien, entiende bien lo que estás haciendo. Y no improvisemos en eso, porque la improvisación nos va a traer perder dinero. Si queremos hacer algo, hagámoslo con conciencia, entendiendo lo que estamos haciendo, dónde estamos invirtiendo. Hay muchas cosas, hay muchas personas que con un reel de 30 segundos nos dicen, haz esto, haz esto, haz lo otro. No necesariamente eso es así. Entonces, si tienen el capital, yo diría seguir ese orden, poder establecer un fondo de emergencia, evitar tus deudas y empezar a invertir. Ya sea en comprar tu casa o en comprar bienes raíces en general en los Estados Unidos. ¿Cómo una persona, leyendo los comentarios, y te preguntan, ¿cómo puede uno ahorrar si los sueldos son muy bajos y vivimos prácticamente el día a día? Esa es una excelente pregunta. Y sé que en estos tiempos que estamos viviendo, cada vez se hace más, es un reto mayor. Lo primero que nosotros hacemos, y es parte de mi eslogan, ¿no? Debemos tomar control de nuestro dinero. Si bien los sueldos son bajos, ayer en el live justamente las personas decían eso, los 1.500 y todo eso. En Estados Unidos, la familia promedio gana entre 60 y 65 mil dólares al año. Eso es muchísimo más de lo que se gana en el resto del mundo. Estamos ubicados en la quinta posición de ingreso per cápita del mundo. Entonces, sí se produce dinero. El tema es que muchas veces no sabemos a dónde se va ese dinero. Tú le preguntas a alguien, mira, ¿y tú sabes que tú gastas 300 dólares comiendo afuera? No, no, por supuesto que no. Y cuando revisas realmente su realidad, ahí está el dinero. Sí se gasta ese dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, tomar control de nuestro dinero. Entender a dónde se va nuestro dinero. Hacer un presupuesto, ponerlo por escrito. Y chequear nuestro estado de cuenta y decir, wow, aquí va mi dinero. Lo segundo, buscar alternativas para poder producir un poco más. De repente, hay personas que tienes un trabajo, estás cómodo, pero ¿qué tal si te empujas y te esfuerzas para conseguir algo mejor? Algo que ha ocasionado toda esta situación en el país es que los sueldos mínimos han aumentado. Menos personas quieren trabajar. Entonces, las empresas privadas se ven obligadas a pagar un poco más. O sea, es un efecto compuesto que ha ocurrido. Entonces, entender si hay otras alternativas. También puedes de repente vender cosas. O sea, acumulamos muchísimas cosas. Todos tenemos algo que podemos vender, que podemos sacar al mercado que nos permita generar un poco de dinero. Entender cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades y ponerlas al servicio de otra persona. Ya sea enseñando algo que nosotros sabemos hacer. Dando algún tipo de clase. Es decir, hay muchas maneras. Obviamente, los que llegamos a Estados Unidos tenemos que echar adelante, ¿verdad? Echar para adelante. Ese mismo espíritu debemos tenerlo para poder levantar nuestros ingresos. Lo que está pasando en el Congreso, nosotros no lo podemos controlar. Ni tú ni yo, desde esta plataforma lo podemos controlar. Lo que podemos controlar es lo que pasa en la casa de la familia Novelli, en la casa de la familia Castillo, en la casa de cada persona que nos está viendo. Eso sí lo podemos controlar y ahí estamos en nuestra intención de salir adelante, de seguir esforzándonos, de cuidar nuestros gastos y elevar nuestros ingresos. No hay la fórmula mágica. O sea, que lo más recomendable siempre, Tano, por lo que entiendo, es preparar definitivamente un presupuesto. Yo creo que la mayoría de nosotros, los latinos, no estamos acostumbrados a hacer eso. No, no lo hacemos. O sea, sí hay personas que son un poquito más conscientes o más prudentes. Caso mi esposa, por ejemplo. Yo no. Yo no estoy de hacer presupuesto y bueno, he tenido que aprender. Pero normalmente no lo hacemos. Pero es una recomendación que tú haces. Sí, es un presupuesto, por lo menos saber cuánto entra y cuánto sale. Y quizás, no sé, te consulto, revisarlo mensualmente. Por supuesto que sí, Sergio. Imagínate que decidiéramos todos los que estamos acá viajar a algún país. Nos queremos ir a Argentina. Estamos en Miami, vamos a Argentina. Y cuando entramos al avión, resulta que vemos al piloto y nos dice, yo tengo 30 años de experiencia. Ah, qué bonito. Y de repente te asomas a la cabina y no hay tablero. Y te dices, wow, ¿y este señor cómo va a hacer para volar este avión? Y él te dice, no te preocupes, no necesitamos un tablero porque yo tengo 30 años de experiencia. O sea, yo te puedo llevar a Argentina sin problema. Entonces tú dices, ya va, ya va, ya va. Tú puedes tener toda la experiencia del mundo. Pero si tú no tienes un tablero para saber la altitud, la dirección, si tenemos gasolina, ¿qué certeza tenemos tú y yo, Sergio, que vamos a llegar a Argentina? Tenemos que tener mucha fe para pensar que vamos a llegar a Argentina. Lo mismo pasa con un presupuesto. A muchos de nosotros latinos la palabra presupuesto nos viene como aburrido, como que, ay, no, qué pereza. Una camisa de fuerza de mi esposa me quiere controlar. O sea, todas esas palabras y todos esos pensamientos vienen a nuestra mente. Pero es importante entender dónde estamos parados. Ayer hablaba con una persona, me dijo, Tano, hice lo que me dijiste y me di cuenta que cada mes necesito $1,500 dólares. Me estoy endeudando $1,500 dólares cada mes. ¿Qué hago? No fue hasta que se sentó y vio los números en real. Entonces, sí, es súper importante que lo podamos ver y que nos podamos ayudar como pareja. Tú lo dijiste, Paty es muy buena, Paty es excelente. Se pueden complementar y entonces entender... Porque aquí más de una escribió, yo soy mamá soltera, ¿qué hago? Bueno, también, ¿no? O sea, que a mí puedes hacer un gran esfuerzo. No, no, las mamás solteras hay que darles un premio porque sé y lo he visto de primera mano que es bien cuesta arriba el poder trabajar, cuidar, criar, producir lo necesario para poder sobrellevar los tiempos que estamos viviendo. Ahora está, cuando hablamos, por ejemplo, de llevar un presupuesto, ahí incluye, por ejemplo, como tú decías hace rato que vas al supermercado, no te das cuentas, compras cosas de más. O sea, a la hora de, por ejemplo, ir a un supermercado, ¿es necesario, digamos, llevar esa lista y no excederse de lo que compras? O sea, parece mentira que lo que pasa es que tú vas al supermercado. Pero, vamos a poner un ejemplo. Lo Pati me dice, anda a comprarme un cartón de huevos y un queso. Yo voy y compro el cartón de huevos y el queso. Ah, pero vi un chocolatico que me provocó y vi las cotufas que me provocaron y ya gasté no 30, sino 50 horas. Correcto. Este acto te incluye el dinero, ¿correcto? Así mismo es, así mismo es. Y obviamente pudiera sonar muy duro, muy difícil ser tan disciplinado. El tema es que si llegamos a este país y realmente no estamos produciendo al nivel que podríamos producir, estamos construyendo nuestro camino hacia eso. Si hay algo que es seguro acá es que vamos a progresar y vamos a producir más cada vez. Pero en ese proceso, en esa transición, nosotros tenemos que ser responsables con nuestro propio dinero. Porque de repente, Sergio, yo te digo, Sergio, ¿qué quisieras ver pasar en tu vida? ¿O qué quisieras ver pasar en tu familia? No, yo me quisiera comprar una casa aquí, me quisiera hacer esto, quisiera hacer esta inversión, quisiera hacer real estate. Perfecto. Ese es el deseo que tú tienes. Pero si en el camino, estableciendo ese deseo, vamos al supermercado y nos gastamos 100, 200 dólares extra que no necesitábamos o que no teníamos dispuesto, gastar 200 dólares extra nos va a separar de realmente el deseo que nosotros tenemos. Entonces es entender dónde queremos estar y cómo nosotros mismos nos podemos disciplinar en proteger y respetar lo que nosotros mismos hemos establecido. Ese es el compromiso que debemos hacer. ¿Va a ser así para toda la vida? No, probablemente no. Alguien por aquí comenta, la solución es buscarse un mejor trabajo. Es una alternativa, es una alternativa. Algo que yo abordo en mi programa de paz financiera es el entender cómo está nuestro entorno. Las finanzas a veces lo pensamos como algo aislado, pero en realidad la finanza es algo transversal en nuestra vida, que toca nuestro proyecto de vida, dónde queremos estar, cuáles son nuestras metas, nuestro entorno. De repente, donde estamos trabajando no es el mejor lugar para nosotros. Ya sea que no estamos ganando lo que queremos, no nos gusta lo que estamos haciendo, o definitivamente el círculo nos está empujando a gastar más dinero que tenemos. He visto muchas mujeres con presión de comprar ropa todas las semanas, porque es que imagínate mi oficina, ¿cómo era la oficina con la misma ropita? Amiga, pero si no tienes en este momento las posibilidades, pues tenemos que apretar eso. Lo que pasa es que es un tema de cambio, no sé cómo explicarlo. Es un tema de cambio o es un switch que te tienes que pasar, ¿no? Correcto. Te pasas el switch de cuando te regresas, terminas a un país, vas a un país distinto, y dices, bueno, olvida un ratico lo que pasó allá, concéntrate en lo que vives aquí. Correcto. Es pasarte ese switch y decir, ajá, ya vaya, ahora hay que controlar los gastos, cosa muy difícil porque muchos, quizás teníamos como, bueno, es que venimos de muchos países latinoamericanos, y quizás las cosas son totalmente distintas a las que se manejan aquí. Son totalmente... Incluso, tú hablabas al principio y decías, lo primero que tienes que hacer es regularizar tu estatus, y es verdad, la gente se lo olvida, ¿eh? Regularizar tu estatus, buscar la manera de tener un seguro, que por eso yo hablo todos los días de eso, creo que es importantísimo estar asegurando, hay una serie como de que delineamientos antes de empezar el camino en cualquier país, y sobre todo aquí en Estados Unidos. Correcto, correcto. O sea, ahí es importante entender cuáles son todas esas cosas, porque eso requiere dinero, eso es una inversión que tenemos que considerar. He visto muchas familias que se están trayendo a sus familiares por parola humanitaria, y los traen a sus papás, a sus mamás, y excelente. Pero que cuando les toca sacarles el permiso de trabajo, contratarles el seguro, meterlos en el seguro de vehículo, eso, todo eso cuesta. Un boleto te puede costar 500, 600, 800 dólares, pero que todas estas cosas agregadas. Si nosotros no planificamos un poquito para eso, entonces viene nuestro familiar, y se nos pone la cosa cuesta arriba, y todo eso es parte de planificar un poco el poder tener esa visión. Entonces, sí, es definitivamente súper importante el poder hacerlo diferente, entender cómo funciona este sistema, que es completamente diferente a lo que venimos acostumbrados. Así es, así es. Aquí, bueno, te hacen muchas preguntas, alguien habla o comenta, dice que la mayoría de los migrantes envían divisas a sus familiares. Sí, y justamente yo quería preguntarte, Tano, porque, digamos, son como muchas aristas que incluyen dentro, o están dentro de lo que es un presupuesto. Incluso tú hasta puedes presupuestar tu viaje, tus vacaciones, tu reto de ocio, ir al cine, eso puede estar dentro de tu presupuesto, porque tampoco es que va a dejar de vivir. No, por supuesto, claro, claro, claro. Y es que eso es parte de nuestra vida. Si, por ejemplo, para ti y para Pati es importante darse un viaje todos los años, desconectarse, pero excelente, no hay nada de malo en hacer eso. Pero, nuevamente, es el compromiso de, ok, nos vamos a comer a estos restaurantes todos los fines de semana, y nos gastamos 200 dólares cada semana, o definitivamente tomamos ese dinero para hacer el viaje que tanto deseamos. Entonces, aquí caemos en ese círculo, en esa rueda de ratón, donde estamos tan cansados porque tenemos dos y tres trabajos, dos y tres trabajos, y no nos da chance ni de ahorrar, no nos da chance de irnos de vacaciones, no nos da chance de comprar, ni de hacer lo que realmente queríamos. Y entonces, personas que, muy tristemente he escuchado que dicen, bueno, llegamos a esclavos unidos. Y tú dices, no, 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 existe una manera. Solo que, si no controlamos nuestro gasto, definitivamente no vamos a tener. He tenido personas que producen 3.000 al mes, 5.000, 10.000, hasta 20.000, y no les alcanza. Entonces, no es un tema necesariamente de lo que producimos, es un tema de lo que hacemos con el dinero que producimos. Y ahí está lo que tú decías, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio aquí en nuestro corazón, en las cosas que queremos, en las cosas que deseamos. Es diferente los needs versus los wants, ¿no? Queremos muchas cosas, pero ¿cuál es realmente lo que nosotros necesitamos? Ahí es donde está el secreto. Bueno, justamente, Tano, también te preguntaban que de dónde te podían contactar. Él lo puede seguir a través de sus redes sociales, arroba Tano Finance, a través de esa, su cuenta de Instagram. Él siempre está dando información. Pero viene, está preparando un, digamos, un taller que se llama Paz Financiera. Correcto. Yo he tomado este taller junto con Patty. Bueno, Patty tiene una mayor financiera que la mía, pero ahí vamos. Pero de verdad que nos ha ayudado muchísimo. Y Tano siempre está activo en esto. Y es una especie de taller de unas seis semanas, ¿correcto, Tano? Seis semanas, Sergio. La idea es, en estas seis semanas, darte la información justa y precisa que necesitas al momento de llegar a este país, de cómo, lo que hablábamos, cómo hacer un presupuesto, si estás endeudado, cómo pagar tus deudas sin morir en el intento, entender cuál es ese fondo de emergencia justo y necesario para ti, que puede ser diferente para mí. Exacto, no siempre el fondo de emergencia es el mismo, ¿lo tiene que ser para todos? No, 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 para nada, para nada. Y luego entran en lo que todo el mundo quiere, ¿no? Cómo invertir, cómo invertir para nuestro retiro, cómo invertir para mandar a nuestros hijos a la universidad. Y también, ¿cuál es la mejor inversión? Que también es otra pregunta. Ah, que invierten, como tú decías, en cripto, invierten, no sé, en labores, invierten. Mira, eso depende de cada quien. Exactamente, exactamente. Pero que tú puedas tener y entender que el sistema sí tiene beneficios fiscales. Es decir, tenemos herramientas donde podemos ahorrar en impuestos que nos permitan invertir para nuestro retiro, para mandar a nuestros hijos a la universidad. Cómo comprar una casa, ¿ok? Sin perder miles de dólares en el intento. Yo sé que muchos tenemos amigos realtors y tenemos conocidos realtors. y obviamente son muy profesionales, pero en ocasiones yo he visto y he sentido que quieren vendernos una casa, pero no realmente se quieren ubicar en lo que realmente yo puedo pagar, en lo que va a ser mi situación. Entonces, entender cuáles son esos lineamientos para que cuando te presentes en esa gran decisión financiera de comprar una casa, digas, ok, entiendo el panorama, ahora voy a tomar una decisión informada. Y lo último que tocamos en el programa tiene que ver con la generosidad. Yo creo que la generosidad es algo que nos ayuda muchísimo a todos nosotros, ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestro dinero. Es algo que Dios nos manda y he visto los frutos de ser generosos, de dar. Cuando damos somos más felices, cuando damos somos más, nos sentimos mejor. Entonces, no puedo ver un tema financiero de una persona sin también hablar del dar, no de cómo poder bendecir a otros. Interesante, porque a veces no damos por el miedo a perder, pero precisamente cuando das, recibes más. Así es. Es que es el principio de la siembra y la cosecha. Mientras damos, estamos sembrando y vamos a cosechar de eso mismo que damos en mayor cuantía. Así que, para mí ha sido espectacular. Todas las familias que lo han tomado se han visto súper beneficiadas. Y justamente, como bien lo decía, el primero de julio empezamos esta nueva ronda de paz financiera. Vamos a hacerlo todos los lunes a partir de las 7 de la noche por seis semanas. ¿Ok? Lo vamos a estar en vivo. ¿Puede que? Online en vivo. ¿Ya? ¿Disculpa, Metano? No, no. Lo vamos a hacer online, pero en vivo conmigo. ¿Ok? Y vamos a tener un grupo de apoyo por Telegram para que las personas hagan sus preguntas, para que las personas puedan despejar cualquier duda que puedan tener. Y algo que hemos decidido con mi equipo es que el material sea disponible y esté disponible por vida a toda persona que quiera hacerlo. Porque sabemos que toma un tiempo el procesar, el cambiar nuestra mentalidad y el enfrentar cada una de esas cosas que necesitamos dentro de este país. Entonces, el que lo haga va a tener acceso de por vida al material. Tano, estas seis semanas, ¿cuántas clases tienes por semana? Una clase los lunes. ¿Y esas actividades? Correcto. Entonces, tenemos la clase de los lunes de 7 a 9. Ahí vamos a tener entonces la clase en vivo. Va a quedar grabada para que las personas la puedan ver durante la semana, la puedan refrescar. Tenemos una serie de actividades con un libro de apoyo. Tenemos el chat de Telegram para que las personas puedan ir retroalimentando y puedan hacer sus preguntas. Y entonces, lo vamos a tener así por seis semanas. Exacto. ¿El costo, me pregunta? El costo, 247 dólares por este módulo. Ahora, algo que conversábamos el día de ayer, Sergio, que también en la misma intención de ser generoso, de poder bendecir a otros, quise generar un código de descuento para tu comunidad, Sergio, que se llama Sergio10. Sergio10. Para poder darle un 10% de descuento a todas las personas que producto de este live estén interesadas y se quieran inscribir. Es así. Y, por último, para las mamás solteras, lo decíamos, ellas están haciendo un trabajo excepcional. Las mamás solteras siempre tienen un descuento especial con nosotros, que es más que el 10%. A ellas les digo, escríbanme un DM directo y les doy un código promocional más grande, porque entendemos la situación en la que ellas están y el esfuerzo que tienen en sacar su familia adelante y queremos bendecirlas de la mejor manera. Entonces, las mamás solteras envíenme un DM y les doy un código especial para que tengan un descuento superior. Voy a recordar entonces que también están conectados en las otras plataformas que no me están viendo solo por Instagram. Es arroba Tano Finance Finance. Tano Finance. Así se escribe su cuenta en Instagram. Pueden entrar allí. Igualmente, yo voy a dejar publicada toda la entrevista. Está completa en mi canal de YouTube, está completa en mi canal de Facebook y también va a estar completa en mi canal de Instagram o mi cuenta de Instagram. Y voy a extraer una parte, un clip, para que quede allí de parte de lo que conversamos. Y, bueno, tengan ese acceso entonces a ese descuento. Yo, después me paso una parte, oíste, de lo que... No, mentira, mentira. Es que estamos para bendecir a las personas. Yo quisiera... Broder, por favor, para mí es un placer, para mí es un placer hacerlo. De verdad que sé que además que la gente está bien motivada y le interesa mucho. Escribe en Sergio10, Sergio10, y ahí es el código para tener ese 10% de descuento. Igualmente, yo lo voy a dejar colocado por allí. Pero sigan a Tano, arroba Tano Finance, y comienza el próximo 1 de julio. 1 de julio. Este taller de seis semanas. Háganlo, los va a ayudar muchísimo. De verdad, nosotros no hemos hecho como tal el taller, pero hemos trabajado directamente con Tano. Y Tano además es súper... Entiende, entiende que es lo importante. De verdad, Tano, bro. Él te regaña a su vestido. Lo importante es que tengamos ese cambio en mentalidad. Para algunos, para las mujeres, cuando pensamos en finanzas, es como una válvula aquí de emergencia, que cuando las finanzas en casa no están bien, esa válvula... Para el hombre es como guau. A veces es como tedioso, como que guau. Pero es importante que la pareja trabaje junto para poder lograr los objetivos que ellos hayan planteado. Entonces, cuando lo hacemos juntos, es una bendición. Claro. Algo que quizás... Algo que no mencionábamos, Sergio. Este costo es por familia. ¿Ok? Es por grupo familiar. Esposo y esposa. Para mí es súper importante que ambos puedan trabajar juntos en activamente, proactivamente cuidar sus finanzas. Porque ahí es donde vamos a tener realmente resultados positivos como familia. Claro, claro. Bueno, Mariela, aquí hay una amiga, me dice, Sergio, no me respondieron mi pregunta, pero no la veo, Mariela. Si la puedes hacer rapidito. Vamos a hacer una cosa. Que esta chica, Mariela, no sé quién es, pero está conectada, me dice, no me respondieron. Y entonces, vamos a ver si ella quiere de pronto participar aquí. Uy, ya va, no tengo chance de... No, de repente la voy a poner también al aire en vivo, hacerte la pregunta. Pero bueno. Gracias. O sea, pudiera ser madre e hijo, sí. Sí. Sí, correcto, correcto. Si el hijo, si el hijo es madre e hijo, sin problema. Alguien decía, si es presencial online, es online. Bueno, ¿cómo puedo hacer si mi esposa no quiere formar un equipo? Entonces, obviamente, pídele, es esa. Pídele a Dios que te ayude a que... O sea, sonará chistoso. Puede ser talos porque a veces uno se pone muy testaludo. Una parte, uno de la pareja es muy testaludo. Yo no quiero hacer nada de eso, me lo imagino. Mira, yo una vez tuve una sesión, ¿ok? Normalmente pasa esto, Sergio. La esposa me contacta y me sienta porque la esposa ve que hay un tema en las finanzas en la casa y entonces, alarma, necesitamos ayuda, me contactan. Yo llego ahí y una vez me pasó que llegó el hombre con un bolso, trá, trá, lo lanza a la mesa. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero yo tengo tanto trabajo. Pero súper agresivo. Y yo le dije, mira, tranquilo, esto no pasa nada. Si tú no tienes el tiempo ahorita, yo te devuelvo el dinero. No pasa nada. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú sabes cuánto ganas? ¿Tú sabes cuánto gastaste en este mes de restaurante? ¿Tú sabes cuánto hiciste esto? Le hice tres preguntas. Entonces, el hombre, bueno, como tanto. Le volteé la hoja. No, gastaste tres veces lo que me dijiste. ¿Cómo? No puede ser. ¿Pero y en dónde? Y ya empieza a cambiar la mentalidad. Y entonces, ¿dónde estudiaste tú? Y no sé qué. Entonces te interpelan hasta que bajan la guardia. Ahora, ese hombre es mi amigo. Me dice Tanito. Me abraza cada vez que me ve. Y tú dices, gracias, gracias. Porque mi familia ahora se ve mucho mejor. Salió un montón de dedos de tarjetas de crédito. Su crédito se fue al cielo. Ahora me dijo, ¿Tara, me puedo comprar una casa? Estás en el momento ideal para comprarte una casa. Y voy a celebrar tremendamente. Como desde agosto del año pasado a esta fecha, ya estás listo para comprarte una casa. Solamente haciendo unos pequeños pasos. Entonces, entiendo cuando los hombres lleguen así. Sí, pero a esta persona le digo, ora. Ora por tu esposa. Pídele a Dios que tenga la apertura. Tú sabes cómo abordarla. Tú sabes cómo si una cena romántica, si una bote, si una copita de vino, tráela. Tú sabes. Tú sabes cuál es tu estrategia. Todos sabemos. Así es. Y eso nos ayuda a realmente poder bendecir a nuestra familia. Porque es para nosotros y para nuestra familia. Claro que sí. Tano, la pregunta que te quería hacer la chica dice, ¿cómo puedo trasladar un negocio hasta acá? Me imagino que tiene un negocio fuera del país y quiere trasladarlo acá. ¿Eso es factible? ¿Tú puedes orientarla en ese sentido? Sí, sí. Obviamente es algo un poco más complejo. Necesitaría tener un poco de información. Le diría a Mariela, contáctame por mi Instagram. Y ahí establecemos una conexión. Conversamos un poco sobre ese caso particular y con muchísimo gusto. Exacto. Sí, porque creo que también no da chance. Ya estamos terminando el programa. Te agradezco muchísimo, Tano. Este contacto de la mañana de hoy. Interesantísimo. Creo que mucha gente está también muy interesada sobre el tema. Bueno, porque efectivamente a todos nos duele nuestro dinero y queremos utilizarlo de la mejor manera. Y bueno, siempre es bueno tener orientaciones como la que tú das. Así es. Entonces, no solamente a seguir a Tano. Si quieren hacer este taller, pues no dejen de hacerlo. Contáctenlo, arroba Tano Finance. Es la cuenta de Instagram. Empieza el primero de julio. Es virtual. Y son seis semanas. Y bueno, cuesta dos, cuatro, siete. Tienen el descuento. ¿Qué más quieren, verdad? Tano, gracias. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti, Sergio. Solo termino con este versículo. Proverbios 3.22 dice, El hombre bueno de gerencia a los hijos de tus hijos. El hombre bueno de gerencia a los hijos de sus hijos. ¿Qué está haciendo Sergio Noveli hoy para dejar herencia a ese nieto espectacular que tienes, verdad? Así mismo nosotros. ¿Qué decidimos hacer hoy con nuestro dinero para dejar una herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos? Así que, Sergio, muchísimas gracias. Te bendigo. Bendigo tu programa, tu vida y tu familia. Y estoy a sus órdenes por cualquier cosa. Ahí, el código de descuento, Sergio 10. Mira, te preguntan que si estás en otro país, también lo pueden hacer. Bueno, el programa está diseñado el 60% para Estados Unidos, ¿ok? El 40% de principios universales de las finanzas. Tengo personas que se han inscrito, por menos para esta edición de Venezuela, de Chile, de otros lugares. Lo que hago también, nuevamente, hablo con ellos y siendo bien honesto, entiendo si es algo que les puede ser de bendición. Y les doy un descuento adicional como para que puedan tener entonces el acceso y disfrutar del material. ¿Ok? Vale, es que nos seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Seguro que sí, Sergio, te mando un abrazo. Igual, hermano.